Solo diré que no sé si puede retratar la miseria humana más al natural que ver salir tanto número de gente con tanta confusión y lloros de mujeres y niños tan cargados de impedimentos y embarazos. Y a la verdad, si estos han pecado, lo van pagando. Don Juan de Austria. Carta del 6 de noviembre de 1570. Continuemos analizando la magistral obra de Cervantes. Los capítulos 54 y 55 de la segunda parte son cruciales para entender el arte de la novela de Cervantes. Aquí, más que en ningún otro lugar, nuestro autor combina dos símbolos. Primero, el asno como los seres humanos maltratados en la novela picaresca y anti-esclavista, el asno de oro de Apuleyo. Y segundo, la cueva como el estado de oscura ignorancia filosófica en la alegoría política de Platón en la República. Primero, notes el ridículo subtítulo del capítulo 54, que trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna. Es absurdo y cómico, pero también señala este capítulo como fundamental. Irónicamente, el narrador pasa de la abdicación del poder político a los eventos del Palacio Ducal. Resulta que el vasallo del duque, al que doña Rodríguez quiere casar con su hija, está en Flandes, lo que es una alusión subversiva a la aventura imperial más costosa de España en los Países Bajos, donde el hermano del propio Cervantes, Rodrigo, murió en plena batalla en 1600. Así que un joven lacayo llamado Tocilos, una referencia a Toxilo, un esclavo, en la obra El Persa de Plauto, debe tomar el lugar de vasallo en la justa con Don Quijote. En un duro contraste con la trágica reacción de Sancho Panza ante la invasión de Barataria, Don Quijote está ahora entusiasmado con probar el valor de su poderoso brazo. Entonces, dejamos el Palacio Ducal y volvemos a Sancho Panza. Nótese de nuevo el uso inclusivo de Cervantes con la primera persona del plural. Dejémoslo pasar nosotros como dejamos pasar otras cosas y vamos a acompañar a Sancho, que entre alegre y triste venía caminando sobre el rucio a buscar a su amo. Aquí, Cervantes confronta a nuestro gobernador caído con la gran moral y el tema político del momento. La expulsión de la población morisca del sur de España, que tuvo lugar entre 1609 y 1614. Ahora entendemos la razón de la extraña fecha en la carta de Sancho Panza a Teresa en la segunda parte. La idea tras ¿Sabías qué? es que hay algo que debes saber. Al dejar barataria, Sancho Panza se encuentra con seis peregrinos que le piden limosna. Nótese que el narrador cita la descripción que Cide Amete hace de Sancho Panza como caritativo cuando éste les da pan y queso a los peregrinos. Cuando le piden dinero, hablando en alemán guelte, guelte, él les indica mediante señas que no lleva nada encima. El que habla en alemán es una forma de sacar a relucir el tema del imperio de los Altsburgo. En este punto de la novela aparece el personaje morisco más importante hasta ahora y desde el suelo se abraza la cintura de Sancho Panza, lo que recuerda Sancho Panza y Don Quijote en el episodio de Los Batanes. Hablando en perfecto castellano, en voz alta y muy castellana, el hombre reconoce a su viejo amigo. ¿Es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho Panza? Al principio, Sancho Panza no lo reconoce y Cervantes se vale de este problema para enfatizar el tema morisco. ¿Cómo y es posible, Sancho Panza, hermano, que no conoces a tu vecino, Ricote el morisco, tendero de tu lugar? Ahora Sancho Panza lo abraza de vuelta de un modo un tanto complicado. Sin apiarse del juramento, le echó los brazos al cuello. Tres puntos aquí. Número uno, Ricote y Sancho Panza son vecinos y aparentemente buenos amigos. Número dos, Sancho Panza indica que Ricote está en peligro si lo descubren. Si te cogen y conocen, tendrás harta mala aventura. Y finalmente, el morisco es tendero. Cervantes señala que la expulsión de los moriscos ha sido normalmente trágica, así como económicamente devastadora. Ricote y su grupo son amigables, son muy apacible gente. Sancho Panza y Ricote dejan el camino real para comenzar en privado. Y Ricote le dice a Sancho Panza lo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar por obedecer el bando de su majestad que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba, según oíste. Eso es algo gordo. Algunos historiadores calculan que los moriscos expulsados eran tantos como 300 mil. La justificación de su expulsión fue formulada en los términos maquiavélicos de razón de estado. España estaba siendo amenazada externamente por el turco y los moriscos eran considerados enemigos internos. Una posible quinta columna. Si Cervantes vio la expulsión como necesaria, y esto ha sido un punto muy debatido, Ricote representa una excepción que lleva a cuestionarse esta ley. Él es un vecino de Sancho Panza, pero su nombre también hace referencia al Valle de Ricote en Murcia, famoso por la lealtad y fe cristiana de su población morisca. De hecho, estos fueron los últimos moriscos en ser expulsados de España. Inicialmente fueron exentos de la expulsión y solo cuando la oligarquía local insistió en expropiar sus propiedades, fueron enviados a la costa Berberisca en 1614. Las ironías de esta escena son bien gruesas. Primero, Ricote y sus amigos son la antítesis de Pedro Recio. Le ofrecen a Sancho Panza un generoso banquete completo con pan, sal, nueces, queso, jamón, olivas y hasta caviar, el cual es descrito al detalle por Cervantes. Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama cavial y es hecho de huevos de pescados. Respuesta correcta. Finalmente, por un lado, si los moriscos solo chupan los huesos del jamón, lo que alude a sus creencias islámicas, por otro lado, van en contra de su fe al ponerse ciegos de vino. Pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron seis botas de vino, que cada uno sacó la suya de su alforja y luego, al punto, todos a una levantaron los brazos y las botas en el aire. Puestas las bocas en su boca, clavados los ojos en el cielo, no parecía sino que ponían en él la puntería. Nótese el doloroso contraste entre compartir una comida y estar en guerra, entre beber vino y el deseo de tener armas. La ironía continúa según el narrador, cita un romance popular sobre Nerón, quien vio a Roma cómo se ardía con la intención de describir a Sancho Panza, quien de ninguna cosa se dolía. Se aprecia un gran contraste de nuestro gobernador como tirano potencial con nuestro escudero, como un gran amigo de moriscos al que no le preocupa ser un católico romano. Incluso, Cervantes parece criticar los intentos de la inglesición de quemar gente como Ricote porque traicionando los ideales cristianos, lo que se quema es la propia Roma. Y justo en ese momento, Sancho Panza se suma a la orgía etílica. Pidió a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás. A continuación, Cervantes revela que la unión política entre España y la casa alemana de Habsburgo es una farsa, un signo de hipocresía. Nuestro escudero cristiano viejo se relaciona con sus invitados moriscos, quienes por su parte fingen ser alemanes. Nótese que ambas partes, Sancho Panza y los moriscos, hablan la lengua franca mediterránea, que tan importante era en la historia del cautivo de la primera parte. De cuando en cuando juntaba alguno de su mano derecha con la de Sancho y decía Españoli Tudeschi, Tuto Uno, Bon Compaño. Y Sancho respondía, Bon Compaño, Jura Di. Nótese también como la siguiente descripción de Sancho Panza subierte guerra y gobierno con reír y festejar. Y disparaba con una risa que le duraba una hora sin acordarse entonces de nada de lo que le había sucedido en su gobierno. Porque sobre el rato y tiempo cuando se come y bebe, poca jurisdicción suelen tener los cuidados. Finalmente, apreciamos que Ricote habla un español perfecto. Ricote, sin tropezar nada en su lengua morisca, en la pura castellana le dijo las siguientes razones. ¿Se merece este hombre la expulsión? Esto es todo por ahora. Entérate de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta obra. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a... ¡I do that! Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes suscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!